El sencillo es una buena noticia, bajar la inflación. Por fin. Sí, algo. Bueno, esto en los últimos 27 meses, por ejemplo, ¿qué podría bajar? El precio de la carne de pollo que vemos en pantalla. También ya va a bajar el próximo mes la UEFA. Vamos con el detalle que nos sostiene Dani Linares a esta hora. Dani, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo están? 35 pesos, ¿ah? Que podría bajar la UEFA el próximo mes. Un alivio sin duda, porque hoy día todo se tranza en UEFA debido a la inflación. Porque, claro, 27 meses que el IPC venía al alce, que muestra algunos rasgos positivos. Eso sí, los economistas llaman a que una golondrina no hace verano, pero sin duda es bueno para el bolsillo. Sobre todo en productos tan sensibles como los alimentos, que dieron también esta incidencia negativa. Fue el alimento y el transporte lo que finalmente movió la canasta del IPC a la baja, al menos 0,1% en el mes de febrero. Es por eso que finalmente son los productos más relevantes. Yo me voy a meter aquí inmediato permiso, muchachos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, señor. ¿Cómo estamos con el precio del pollo? Ha ido bajando de a poquito, ¿no? De a poquito ha ido bajando, señor, gracias a Dios. Tenemos el pollo, el tuto cuarto, a 1.898, que es algo muy conveniente para el hogar, 1.898. Tenemos la pechuga fresca, a 2.898. Tenemos el tuto ala, a 2.998, que es económico, y se ocupa mucho para el pastel de choclo en este tiempo. Pastel de choclo, para las parrillas, el filetillo también. Oye, ¿y todas estas variaciones de piezo además se traspasan al tiro? Porque en el caso del pollo, el pollo se vende fresco, y es de nuestro país además. Todos los días el pollo se vende fresco acá. Vendemos pollo, mucho pollo fresco acá, nada congelado. Por ejemplo, en el caso de otras carnes, por ejemplo tenemos la de vacuno, que ahí hay productos que son importados. Ahí quizás la baja se demora porque esto se congela mucho. No, pero la baja ha sido importante del vacuno en este momento, aproximadamente, las postas, los asados han bajado 1.000 pesos los kilos. La posta ha costado 8.998, está 7.900. La sobrecostilla, el canicero, la tapabarriga, la palanca, todo está 5.998. Todos los asados de vacuno están económicos. Precios por kilo sobran los 6.000 pesos, que es algo que hace tiempo no se veía. Que no se veía, que estaban a 7.900, han bajado 2.000 pesos. Tenemos la chuleta de cerdo, que está económica también, a 3.998. Tenemos la pulpa de cerdo, que es muy buena para la parrilla, para hacerla al horno, al jugo. Es una carne muy buena, que se la voy a mostrar. A ver, ahí está. Que vale 2.798 hoy día. ¿2.798 el kilo? 2.798, una carne magra, buena, que es económica. Acá también tenemos la chuleta. Y sirve para estas preparaciones, además. Claro, esto es... Es blandita, puede ser a la parrilla, puede ser al horno. A la parrilla, al horno, puede ser al alberjado, al jugo. Hay que buscar platos que se pongan. Hay que rebuscar. Hay que rebuscar en este momento. Claro que sí. Vamos a escuchar ahí algunos testimonios de las personas. Nos hemos conversado con algunos clientes. Ahí están los muchachos comprando también. Aquí en La Vega Central, bien tempranito, un movimiento bien intenso a esta hora de la mañana. Aquí en La Vega vamos con esas declaraciones respecto a esta sorpresa que entregó el IPC para los especialistas respecto a este menos 0,1% de la canasta del costo de la vida, puntualmente el dato del mes de febrero. Es bueno la inflación que baje. Claramente nos ayuda a nosotros como personas naturales. Que siga bajando porque la verdad que no todo el mundo tiene la plata para comer. Hay que aguantar y esperemos que siga bajando. Aunque sea un poquito, pero ya es algo. Ojalá siga bajando. Todo está en UEF, los departamentos, todo. Súper bien, fue excelente. Una muy buena noticia para todos. Compró 3.000 la pechuga, antes estaba 4.000 y tanto. Ha bajado. Es bueno que baje, obvio. Todo ahorro es bueno para una casa. Bueno, el pollo antes de encontrar el kilo de 2 de 1990, después se disparó a 2.090. Ahora ya está como en 2.690. ¿Por qué mencionábamos que este dato no hace tampoco pensar en algo a largo plazo todavía? Hay que esperar un tiempo para aquello porque son los índices más volátiles. Los que empujaron el carro hacia la baja. Hablamos del transporte, que tiene mucho que ver con el precio del petróleo, que el año pasado viene ya bajando y bastante. Se ha notado en el precio de la benzina, aunque hoy presenta un dato distinto en nuestro país. Y lo mismo, el precio de los alimentos. El índice mundial de alimentos ha ido bajando en el último año y eso ha incidido también en la canasta del mes de febrero. Viene marzo, por cierto, con los gastos en la división de escolaridad, datos de educación, que podrían empujar nuevamente el carro del IPC al alza. Pero esperemos que esta buena noticia finalmente sea sostenible en el tiempo y que dé un alivio al bolsillo de los chilenos que ha venido complicado en los últimos 27 meses. Exactamente. Dani Linares, muchas gracias por esa información. Abrazos a los carniceros también. Gracias por la disposición. Buena onda. Un abrazo. Que estén bien. Chau. Un abrazo. Nos vemos. Chau, chau. Ahí están los meones.